qué tal chicos cómo están espero que se encuentren bien el día de hoy vamos a jugar mario car 64 bien estoy jugando con nuevo control vamos a ver qué tal nos va con este nuevo control yo voy a hacer ph estoy jugando con con g él elige ser ser todas bien pues entonces vamos a comenzar vientos huracanados 1 2 ahí ya está ahora 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 bien no sé exactamente llegó llegó a ver a ver a ver a ver a ver este bebé yo creo que lo voy a dejar aquí al mono hay aguas con el ese yoshi que lleva a otro bebé y ese bebé que lleva ese yoshi es malo a ver a ver a ver a ver a ver a ver ahí está aceptado aquí viene entonces bueno pues aquí andamos bien genial no puedo hacer nada otra pasión no no otro por nada se pasó a ver 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 ahí llegó big shoe ya me salen mucho mejor los mini tubos que antes chicos y la verdad si ya me salen mejor adiós y ahí ahí hay y hay 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 ph modelos modelos modelo modelos ver a 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 ver big shoe bien toad a uno que antes victoria No Toad Aún no Yo PH voy detrás tuyo Bien Ahora es a mi a quien me dan Los caparazones Tengo tres caparazones Y no dudaré en usarlos A ver a ver a ver Ahí está En cuanto vea que Tenga yo un 2 aquí Ya de una vez los voy a lanzar Oh my god Si llego Bien Si ese objeto asegura ganar Bien Lo voy a decir Apenas va una Si Todavía faltan otras 3 Black stat Black reset Ahí está Bien Un Dos Go Ahí está Bien Chale Ahí está No me metes A poco todavía Eran dos a contra A ver a ver a ver A ver a ver Eso Vámonos 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 Aquí me voy a ir saltando Chicos Me voy a ir saltando Momente Tengo que tenerle a esa cosa Y ahí luego al muro Al muro y al Que le irán a dar a él Ah ok Picshu Picshu Ahí está ¿Quién podrá ser este player? Ay 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 No me metes ¿Por qué para allá? A ver 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 Ese mono ¿Qué onda? ¿Por qué para allá la pared? No me metes Él ya va a estar ya Chale A ver A ver Wario Esto puede ser una oportunidad Para mí va De alcanzarlo Magnífico Vámonos a la goma A ver a ver a ver A ver Aquí es un error Confiarse chicos Si Es un error Confiarse Y yo me imagino Que A ver a ver Zeta funciona Por favor No no Si Realmente No me ayudó De nada Bien Actualmente Vamos a ir en empate Si Actualmente Y es que yo Tuve problemas Ahí No me pude Mover de ahí Bien Si No me pude Mover de ahí De la En el muro Si Yoshi Va ganando Ay Ay Es un problema El Yoshi Es un problema ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué onda? Ahí está Listo Bien Bien Empezamos Un Dos Tres Ahí está A ver 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 Bien Creo que él lleva esa cosa A ver Ese Yoshi Ah Genial Ahorita Nomás Nomás Quiere Barbazar Yoshi Entonces Sí A ver Dónde viene Él A ver A ver A ver Vámonos aquí A cero Ay Chale 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 Rayo Nom Ventes Z Z Z Z Z Nom Ventes Tarda como Veinte segundos En funcionar Sí Tardó un buen En funcionar El Z Oh Wow A ver A ver A ver A ver A ver Y llegó Dónde viene El Z Yoshi El Yoshi Es un problema Oye Un problema Grande A ver A ver A ver A ver A ver A ver Vámonos De volada Aquí vámonos Rapidísimo Virigo Bien Me voy a llevar Esto Me lo voy a llevar Como protección Personal Las voy Limpiando El camino No Pues así Como Ahí está No Pues así No Pero aplica El Miniturbo PH Ahí está A ver A ver Creen que me llegue A pegar esa cosa No Chocó Genial Qué bueno Que chocó A ver A ver A ver A ver Estrella No juegues ¿Por qué Le dan tan buenos Ítems? Ya le dieron Un rayo Ya le dieron Una estrella Y aparte Le dan Esos tres Caparazones Sale A ver A ver Llega 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 Numbentes Qué barbaridad Bien Actualmente A ver Actualmente Solamente voy ganando Con tres puntos Eso me preocupa Eso me Preocupa A ver Vamos de vuelta A ver Un Dos Wow Bien Porque te vas Por allá A ph A ver Pásale A ver 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 Magnífico Magnífico Bien Yoshi va a funcionar Como un filtro Digo este El Toad Sí Para que no No rebasen Aquellos Mientras tanto Pues yo ya me voy Sí Con esto Es que me lleve Está bien Llega 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 A ver A ver A ver A ver A ver A ver Llega Llega Bien Él sí que es muy bueno Porque él no viene Haciendo turbos Como yo A ver A ver A ver A ver A ver A ver Oh Sí que Se utiliza bien Las cosas Sale Juego ¿Es en serio? ¿Es en serio Juego? Rayos No unventes Yendo en segundo lugar No unventes Que barbaridad Que barbaridad Le da Rayos Yendo en segundo lugar No unventes Eso obviamente A mí me pone Muy en peligro Me expone Demasiadísimo Sí A ver 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 Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Ahí está A ver A ver A ver A ver Pues así es como quedamos Voy a poner Qué buena suerte Tiene Viendo En segundo Se dieron Muchas Estrellas Y muchos Rayos Sí La verdad Sí Bien Vamos entonces A ver La ceremonia Vamos a ver La ceremonia De premiación Bien Bien Me vuelvo a decir Por la buena Suerte Nadie Te la quita Nadie Te la quita Bien Pues ya quedó A ver A ver Si no se pone Difícil Esta partida Que Al segundo lugar Le están dando Muchas Rayos Muchas Estrellas En segundo lugar No Pues eso Si realmente Afecta Un buen Doble Rayo A ver A ver Yeah Peach is the winner Couch Couch Gracias.